Hola, mi nombre es Gloria Bell. Yo soy un ombudsman y mi trabajo es proteger a los ancianos de la Florida. Estamos unidos en contra de abusos de ancianos. Hola, mi nombre es Gloria Bell y soy un ombudsman con el estado de Florida. Mi trabajo es proteger a los ancianos de la Florida. Estamos unidos contra el abuso de abuso de abuso. Gracias por ver el video.